Pues vamos allá, apetece el resto, eh, vamos allá, venga, dale, ue, 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 yo, ue, 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 mira el icono, está currado, tío, el mapa, es Nacha, eso es copyright, no, porque no está bien hecho el pantano, le falta la carita, uff, nadie se va a dar cuenta que es Nacha, mira el nombre de arriba, es un juego de rull, Se ha currado, tío, está guay, a ver si hay cosas gracias, ahora mismo, ahora mismo es un poquito patente, no, tío, que ha pasado, te han matado a paco, no, me ha matado, me ha tirado, yo no diría que me iba a matar, bueno, Alberto, vamos, ay, 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 no vi que suerte, NBA, Ya perdamos, a la primera muerte, esto no sé de qué juego es, pero de algún juego es, una galleta en casa, ay, que no me ha contado, tengo que hacer otra vez lo de rumbo, No, vamos a verte, que malo eres, tío, para lo que se vea hay 30, 30, ya cayó, primera baja, No, otra vez, otra vez, Son 30 niveles, por lo visto, parece, Eso que es, ruido verde, Eso que es, ruido verde, Una de las mismas plantas versus zombies, Galletas, cookies, No sé de qué juego es, ahí está aquí el Slytheria, el de las serpientes, Uy, pero si eso es del Nokia, es más antiguo que es, que nada, No, el Slytheria, el ordenador, Uy, uy, Se ha muerto en las placas base, Aquí el iTunes, Que se pone la que es, Que se pone, Que se pone, Ah, vale, plantas versus zombies, Y muero, Se ha muerto ahí, tío, Si, Sankurra, los zombies, eso sí, Yo, Yo lo estoy haciendo bastante rápido, Ah, mucho grito, Uy, Uy, No huele, toleo, Fruit Ninja, Fruit Ninja, Tienes que esquivar a Fruit, Basta odio, Había un hueco, tío, Yo también, Un buen avento, tío, Buen adelantito Hasta luego Paco, me ha caído una ahí. Un arte de magia. ¿Qué es esto como es? Ah, el botón de música. Que mal está la gente. No es muy largo este. Como muchas son dos grabaciones y la segunda no creo que termine. Ahora viene lo del piano... ...Kill, eso como se llama el juego. Piano Kill. Piano Kill. No. No sé cómo se llamaba, tío. El de los Dev. Ah, vale. El de la música esa de piano. Sí, pero no, no. Me está agotando la vida pasarlo, básicamente. Uy, te ha pasado de milagro. Este con el Free Ninja. Y pincha. Siguiendo Twitter ahí, chaval. No, sí, sí. Ueh, ya no pincha. Ya lo ha pasado. Venga, Twitter. Dame uno para ti. Y pincha. Hasta luego. Las muertes tontas, tío. Qué tida muerte tonta que me tira al vacío. Sí, no. Ah, si estás aquí. Otra vez. Todavía no has pasado del piano. Uy. Este no soy yo. Ah, pues que lleva a tu mismo atrás. Y tu mismo pelo. Yo no tengo pelo. Me he cambiado. Ya, ya. Cayo ahora. A ver, Twitter. Ya lo he pasado. Toca Pokémon Gold. Pokémon. Toca Pokémon. Toca Pokémon. Pokémon. Volando, volando. Y ahora Netflix. Netflix. ¿Y esto que tiene que ver con el móvil? Netflix está en el móvil también. Netflix está en el móvil también. Todo esto que es fácil. Pokémon. Pokémon. Oh, mierda. El laberinto. No, tío. Netflix. 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 Y este juego de que es de coche, esto lleno de coche Yo creo que es de todos los juegos Esta vida tío, aquí hay un laberinto, basta los tienes capaz, a ver Ah, lo basta, se ve ¿Esto que es? Loco Esto no es del móvil esto Esto es una placa base de un ordenador Creo que es para esperarte aquí, que a los pies corto el vídeo lo de Estoy llegando, oí yo, todavía no me he chocado con nada Ya voy a salir Está en el laberinto, seguro Sí, sí, está en el laberinto, coño, ya me he equivocado en el camino Hola Uy, no me he tocado la pared del final Venga, te toca, prueba Uuuu Ah, vale, que está atando Wiiii, 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 wiii Uy, que fácil Está tirado Ah Angry Beers Lo pasa, pero Angry Beers Repita más el juego Suicidio No ha frenado el chaval con la nariz Ahora ya quiere estar Aquí no está de pizza Pizza Madre mía, puto servidor No juego yo, este servidor más vale en mi vida Igual que en el otro Venga, uno va Adiós, ah, este es de los monos, de los globos Que pone las toques Me has contagiado, tú mueres Ay, 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 que me echa Cabrón, me ha empujado Dios, vas para ti y la vas a moliar Eh, solicito de amistad Y muero Y yo, pues se ha tocado en el dedo Venga, despacito Despacito con buena letra Venga, venga, venga Está a toda velocidad, ya va Sí, hombre Ahora Esto que es Ah, esto es lo de los trenes Me acuerdo yo Tú, guau, yo Una puta paranoia Es que es lo mío, no correr Es que es lo mío, no correr Anda Pero de las frutas Ah 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 Ahora Que coño Que ya voy Que estoy subiendo Bate Ya está bien Adiós Pasa, tú Pa'l otro lado I do, pa'l otro lado Ah, diga No lo he visto A ver A ver Quién se lleva el premio Ueeh Eh El de la derecha Ah está El de aquí El primero El central Es que te voy a hacer caso El centro otra vez Centro, centro ¿Todo centro? Sí Por ahora los dos han sido centro Los dos Miren más que lo he dicho Y la derecha no es La izquierda no es De izquierda no, derecha Centro, centro, derecha Venga el último, va a ver el tío Tiene que ser la izquierda Ay, me ha acertado Yo es por descarte, ¿no? Mira, ahora podemos ver en tus notas Este es de la... El de los... El de los... El de los bloques El de los bloques No me quita el higas Yo me quita el higas Espérate Adiós Pone... Uy 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 Como el vídeo Mucho hora mirando A la nada Básicamente El final lo de siempre Llega Coge la mierda Y a joder la boca Uy 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 Casi me salta Va a ser que no Llega Llegaré Cascos Cascos A ver Ay, que calamar y todo Hombre Pa, pa, pa Así sí, no lo Pues récord Y estos récordes b Y Y Y Y Gracias. 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 Gracias.